Muy buenos días, Pati y Omar. Me da muchísimo gusto saludarles esta mañana de martes. Y bueno, hoy les traigo información, como siempre, muy interesante. Y es que no cabe duda que la impresión en tercera dimensión está cambiando la forma en que consumimos las cosas del día al día. La NASA acaba de publicar planos oficiales para imprimir en 3D diversos objetos que están relacionados en el espacio, como asteroides, satélites y sondas que se ven tal y como los de la vida real. Cada diseño viene escalado a un tamaño pequeño que oscila alrededor de los 10 centímetros en un archivo de formato .stl, que son los que se necesitan para estas impresoras. Y tan sencillo como bajar estos archivos, podríamos tener nuestra propia Mars Odyssey, asteroides como el Itokawa, algunos valles lunares y hasta el Observatorio Espacial Kepler. Y por otro lado, Amazon, ahí estamos viendo la pantalla, lanzó su propia sección en su famosa tienda online dedicada a las impresiones en 3D exclusivamente. Ahí se pueden comprar objetos impresos en 3D de tiendas especializadas como Mixi Labs, Sculpleto y iMaker. Y también han posibilitado, bueno, han habilitado una posibilidad para elegir y personalizar lo que vamos a comprar en 3D. Así que ahí está desarrollándose cada vez más esta tecnología de la impresión en tercera dimensión, que nos va a permitir crear casi cualquier cosa en la comodidad de nuestras casas en un futuro no muy lejano. Y otro de los fenómenos más importantes del momento en la red es el financiamiento colectivo, el famoso crowdfunding, que se ha vuelto el camino para que muchos proyectos antes incosteables o que era poco probable que tuvieran apoyo, pues se encuentren el financiamiento necesario mediante una colecta, digamos, a través de la red. Y uno de los últimos éxitos de este fenómeno es Sense. Se trata de un monitor que estudiará tu actividad al dormir, que podría ser la solución para que por las noches muchos puedan descansar mucho mejor. Se trata de una pequeña esfera que destella luz verde y que es capaz de registrar tus hábitos al dormir y las condiciones ambientales del lugar donde duermes. Utiliza la ayuda del dispositivo que se llama Sleep Peel, que se coloca en la almohada, el cual detecta tus movimientos mediante un acelerómetro y un giroscopio. El aparato fue creado por la compañía Hello Inc. y tenía como meta inicial reunir 100 mil dólares, pero ya ha alegrado duplicar esta cantidad, aun cuando todavía le falta bastante tiempo para su periodo de fondeo, que se acaba hasta el 22 de agosto. Así que ahí está. Cualquier buena idea y buen proyecto puede hacerse realidad con la ayuda de todos los que utilizamos la red. Y bueno, en otras noticias de lo que sucede en la red, mientras la ofensiva israelí en la franja de Gaza cumple hoy 22 días con más de mil muertos y seis mil heridos por la parte palestina y 55 soldados israelíes, un joven palestino ha convertido el horror de los bombardeos en un mensaje de paz para acabar con el conflicto. El arquitecto palestino Tawifik Gebrel, presidente en Gaza, reutilizó varias fotografías de las humaredas causadas por los ataques israelíes y les dio un nuevo sentido. Este joven espera que sus imágenes generen conciencia de la crisis que vive el pueblo palestino. Dice que después de la difusión que ha tenido en redes sociales, tiene el objetivo de hacer algunas exhibiciones en varios países y publicar sus representaciones del sufrimiento del pueblo palestino a través del arte gráfico para que el mundo conozca lo que sucede en la franja de Gaza. Vamos a hacer una breve pausa aquí en México al Día. Les recuerdo que pueden seguirnos en Twitter, en arroba mix al día. Y no se vayan, tenemos más.